¡Suscríbete! 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 las 2 de la hamburguesa y ahora, ¿qué hago? ahora es eso ¿qué tal? ¿Quieres tirar una foto conmigo? no, yo vi un mendigo filmando y me trajo un lanchito ya da, yo no voy te llegar porque es com miedo por hacer un lanchito conmigo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Meu Deus do céu. No, no, no. Ave Maria. Olha isso. Eu sei que não é o... Nossa, tá muito torto. Eu sei que não é o Barba, é o Barba que é a profissão, mas faz uma produção desse carro. Fica. 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 Esta es la segunda Ferrari, la tercera Ferrari más linda que yo vi en la vida. La primera fue aquella que tomó en cuadro, la segunda es la del Dr. Curita, ¿no? ¡Meu Dios! Ahí, mira ahí, mira ahí. Está loco, mira, mira eso. ¡Ah, boda! ¡Caralho! ¿Você viu que o bagulho estacionou sem dar pé? No era que ele começou a dar pé o bagulho e estacionou. ¡Vá e se impuder, tío! ¡É capa do vídeo, esa porra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Opa. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!